Buen día perros, arrancaron las clases, arrancó el tráfico, por lo menos están ustedes para acompañarme. Vamos los perros, buen día. Lo mejor para hoy en este hermoso día. Abrazo Martín de Besoldati. Buen día perrunos de la calle, qué lindo día que hace. Les mando un saludo grande a mi amiga Micaela, que tiene una envidia impresionante, porque el domingo me saqué una foto con Harry, que superó mis expectativas de tipo Buena Onda. Un saludo especial para él, para todo el equipo y para mi amigo el Molescato, Lucas de Vicente López. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. Vamos perritos. Un saludo para todos desde Santa Clara del Mar. El verano no se acaba, esto acaba de pesar. Buen día Harry Sofía, abrazo para todos. Buen día, buen día perros de la calle. Feliz día para todos los hinchas de Racing. Un abrazo, Hernández y Tuzaingó. Hola amigos y amigas, no hay 13 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Saludos a Hernández y Tuzaingó y a todos los que saludaron antes. Estoy con una mesa excelente, estoy con un equipo increíble. Es bárbaro esta mesa. Uno de los mejores equipos que tuve en 20 años. Callátele, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Sí? Vos que tuviste 19. Epa. No va. Ya arreglé la zapatilla, Suka. Desde el primer año fue bueno. Es muy raro que salga por abajo. Es muy raro. Es muy raro. Con respecto a esa pie, estaba diciendo algo importante. Ah, perdón. No funcionaban las zapatillas y solo me tiré al piso. Ah, regla. Está diciendo... Anda ya. Ya anda. Funciona. Ok. ¿Cómo estás, Suka? Muy buenos días. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien, Andrés. Todo bien. Me alegro. ¿Ustedes? Bien. ¿Cuánto tiempo trabajando juntos, Pablo? Y ya hace como 20, ¿no? 20, sí. ¿Este equipo cómo lo ves? En su mejor momento. Bien. Ah. El licenciado, Nicolás Alvarez. Muchas gracias. Vamos, licenciado. Gracias. Recibido, con diploma, con su propio reel. No les conté una parte de lo que se vivió ayer que no salió al aire. Que fue cuando salí, me hice una foto para las redes. Lo vi. Con el diploma en la puerta de la facultad. Y le dije, Anita, falta algo acá. ¿Y? Y de repente miro para el costado y había una piba recibiéndose. De verdad. Excelente. Tipo, saliendo que le estaban todos los amigos tirándole espuma, tirándole cosas. Le habían hecho el cuadradito, el marquito con el que dice licenciado, no sé qué. Y fui y le pedí prestados de los amigos. Ay, te amo. Le dije, disculpen chicos, perdón, los voy a molestar en el medio de la celebración. Pero bueno, yo vine a buscar mi título después de muchos años. Y la verdad. Hubiera sido lindo al aire. Claro. Bueno, es que no daba, eran los tiempos que estaban así. Y la verdad es que me gustaría tener mi propia celebración. Si a vos te gustaría. Si te tiraron huevos de harina. Me tiraron espuma. Si vos quisieras, podemos repetir y arreglar. Por ejemplo, el viernes y llevamos a los oyentes que quieren recibirte con huevo y con todo. El personal no docente no está tan satisfecho me parece con eso. Como te corren cuando te celebras. Viste que ahora está como la nueva movida de esto de que no se tiran huevos, no se tira harina. Es como cuando salís de casarte y no tirás arroz ahora. Ajá. No. Yo banco eso. Y no tirás alimentos, está bien. Ah, ¿y qué tirás? No, tiran espuma. Papelitos. Ah, tiran papelitos. En el casamiento no sé, pero afuera de la facultad hay mucha espuma, tipo Raymongo. Claro, colores también, ¿viste? Sí, te tiran cosas de... Sí, exacto. Evelyn Miriam Boto, muy buenos días. Hola Miriam, hola Miriam. Muy buenos días. Diego Ramos el otro día me contó un chiste maravilloso en el cual... Es uno de los que más nombra, cada dos días nombra a Diego Ramos. Creo que tienen un vínculo muy cercano. Sí, es casi, es dañino. Llega la investigadora a la escena del crimen y pregunta, ¿qué ha sucedido? Y le dicen, parece que le han pegado con un violín, le han dado con una guitarra y también le entraron con un bajo. Todo con cuerda. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Está el resto del equipo con Anita Winnie, con Luca Alderone, con Sol y Zorro Rillera. El cerro. Me gusta el sol chiste. Voy a hablar de... ¿De qué? ¿De quién vas a hablar? De Delphi voy a hablar, pero antes voy a saludar a Sofía María. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás con un poquito de duque acá? ¿Estás parado con un tatuaje? Pero pará, ¿qué tengo un tatuaje? No me dijiste, Evelyn, estuve hablando con vos 20 minutos. Te está viendo el otro perfil, vos me mostrás el perfil bueno. Claro. ¿Es el diablito? ¿Tenés un diamante? No, ¿sabés lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Me entró algo en el ojo, entonces me entró a llorar el ojo, a llorar el ojo, a llorar el ojo. Y me corrí como las lágrimas y me quedó el delineado. ¿Por qué lloraste? ¿Viste? ¿Y cuando le preguntás a alguien? Che, ¿tenés algo acá? Sí, es que no sé lo que me pasó y te empiezo. Mirá, mirá ese plano, excelente. Mirá. ¿Por qué lloraste? ¿Lloradita? Eh, lloradita de seguir. Lloradita de seguir. No, lloradita de seguir. ¿Por qué? Está raro el martes, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si le agregabas toda la mierda, que es lo habitual. No, no, no. Estoy bien, chicos. Me ven mal. No te debemos llorar nunca vos. Uy, sí. Es re un montón tengo. Es muchísimo. Es muchísimo. No te debemos llorar nunca. ¿Nunca me diste llorar? No. Yo de risa. Yo prefiero no... No, de risa es muy gracioso. ¿De risa o de emoción? No, después de... De tristeza, yo creo que se avanza muchísimo. Después de muchos años en pareja con alguien que llora mucho, aprendí a lidiar. O sea, no es que me asusta, antes me asustaba. Ella no puede decir lo mismo. Antes, no, ella no puede decir lo mismo. Antes cuando lloraba, me asustaba y le decía, lo primero que hacía era hacerle un té. Tipo, no sé, era como mi recurso cuando lloraba. ¿Un té? ¿Un té? Y porque sentía que tenía que hacer algo y no lo iba a resolver, digamos. Entonces, bueno, por lo menos no ser parte del problema, ser parte de la solución. La tenés cuando no haces nada, el otro está llorando y vos como... A veces hay que guardar el silencio y nada más. Armadita. Sí, sí, sí. A veces hay que estar. Yo estoy con el silencio. Ahí está esa marita. Yo si fuera pareja de Evelyn, lo que hago es todo, tendría un armario solo de pañuelos de papel. Si Eve necesita, ahí vos un pañuelo de papel. ¿Uy llorás mucho, Evelyn? No. Manzana. No, que... No, ey, ey, ey. No, para la última lloradita fue... No, sí, fue la semana pasada. Te vimos por lo menos... ¿A qué? ¿Ayer lloré? ¿Con qué lloró ayer? Sí, sí, con la charla de Iti. Ah, ya lloré. Ayer lloré. Yo te vi llorar muchas veces, pero muchas. Ay, acá lloré muchísimo el segundo año. Yo soy de las que se le desfigura la cara. ¿Ah, sí? Le quiero... Sí. Yo era Picasso. Pero mal, ¿eh? Mira. Irreconocible. Todo rojo. Yo no sé cómo sé. O voy. Yo tengo un sistema que seca lagrimales. O sea, si quiero llorar, empiezo a apretar todo fuerte todo y vuelve todo para atrás. ¿Entendés? Cuando no querés llorar. Cuando no quiero llorar. Ah, en el público no, no. Pero que es pensar en algo que en... No, no, empiezo a apretar y hago el contrafalte. ¿Cómo apretar? Tienes control del esfínter lagrimal, digamos. Exacto, del esfínter, aprieto mucho y es como... ¿Viste como Coldplay, The Scientist? ¿Y a dónde crees que va ese llanto? ¿Ese llanto? Porque en mi caso... A los conductos de... ¿Por qué no lloras? Digitorios. La urina. Sí, se va como urina. Porque en mi caso es una astritis. No, para el mío se va como urina. Todo lo que no lloro... Quiero saludar a Julieta, la psicóloga de Delphi Carmona. ¿Por qué? Porque estuve en una charla con Delphi y ya... Me dijo, si Julieta me viera tres veces, la nombró. Ah, ajá. Y veo que estaría como orgulloso de... Se habló mucho de Julieta. Se habló mucho de Julieta. ¿Cómo está Julieta? ¿Y de dónde es Julieta? Julieta es de Santa Fe. O sea, ¿no la viste nunca? No la vi nunca en persona. Hago por WhatsApp. O sea, por videollamada de WhatsApp. No, no. Con el celular. Es buenísimo porque estoy tirada en el sillón, despaterrada. Es un placer. Para mí no se puede hacer terapia por WhatsApp. Por lo menos andate a una computadora y hace un Zoom. Igual cada vez más gente no quiere volver de ese modelo. Sí, sí. Esperá, yo te digo, la verdad no veo a mi psicólogo hace tres años. Por eso, arrancó en pandemia y hay muchísima gente que no quiere volver al consultorio. Y los psicólogos tampoco quieren. Ayer fui a la clase de trompeta. ¡Uh! ¡Ay! Me encanta. Me dijo, hago por Zoom también. No. No, no, no. ¿Por qué no? Trompeta por Zoom. Eso fue antes de la clase, Zuka. Ahora ya toco dos notas que no son esas. ¡Ay! Igual está bastante bien. Perdón, ya hace un montón esto, ¿eh? Sí. Lo quiero ver. Trae la trompeta a Zuka a ver qué hace. Ahora ya hago do y re. Ojo. Lo voy compartiendo antes de abandonar. ¿Qué hicieron en la clase ayer? ¿Qué aprendiste? Ah, solo todo. Lo que pasa es que me mató. Les mando un saludo al profe. Me mató porque en un momento le digo, está bien esta trompeta. Me prestó un amigo su trompeta. Y de repente, y yo hago el sonido que está escuchando Zuka. Toda la audiencia. Y entonces te mata esta porque agarra mi trompeta, que es la de mi amigo, y toca la misma trompeta. Ah, no, no está buena. No sé si digo, ah, a mí no me suena así. No. La trompeta estaba perfecta. Entre la misma la yo. Ah, bueno. Suena bárbara. Y la mía, ¿cómo sonaba Zuka? Me dijo, la trompeta está bárbara. Ah. Prefiero que... Y la mía suena así. La misma trompeta. Es que el ritmo me destruye porque... Porque si vos estás con Messi, es la misma pelota, pero vos ya sabés. Pero en la trompeta vos decís, debe haber un problema. En el cual me suena así. Y esta es su trompeta. Agarrá mi trompeta y sonaba así. Ay, qué bronca. Me pasó con una chica con la que salió un tiempo que era muy aburrida. O sea, no se reía nunca, era aburrida, no participaba de los chistes, era aburrida. Y un día la vi con... No, 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 no. Pará, 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 por qué sigue, pará, por qué sigue. Un día la vi con las amigas y no era muy aburrida. Me encuentro que yo era muy aburrida. Claro, claro. O sea, la vi cagándose de risa, joda, jajaja. Te mata, te mata, te mata. Ah, se embolaba con vos. Claro, se embolaba conmigo. O sea, yo no sabía tocar la trompeta. Solamente para escenas del capítulo anterior, ¿qué pasó con tu amiga ayer? Que le hicimos todo, recreamos. No, le mandamos un abrazo grande. En el boliche estaba medio con otra, no sé qué. Ella es una reina. Sí, es impecable. No, 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 no. Es impecable. Esto es una reina, una reina. No, lo que pasó, hablando un poco y poniendo en contexto, para quien no escuchó el programa de ayer, bueno, tuve una situación el viernes, fuimos todos al cumpleaños de un pibe que estaba saliendo con mi amiga, que estaba, ¿no? Pasado. Bueno, y fuimos, fuimos, y de repente, dos horas perfecto, ah, el pibe venía, que se iba, que iba, que venía, perfecto, de repente yo me estoy yendo, le digo, ya o amiga, va todo bárbaro, bárbaro, me estoy yendo. ¿A dónde te vas? Y ahí vimos la escena. La escena de él coqueteando con otra medio escala. Coqueteando, bueno. Bailando pegados. Bueno, entonces, o sea, recreamos todo eso, y la repercusión. Aparte, obviamente, habría visto el programa. Eso me va muy escucha. Muy escucha que decirlo. Yo no lo tenía en cuenta, pero muy escucha. No se puede decir nada, por verdad. Y no, creo que él le escribió a ella, ¿no? Me parece, me parece y dijo, bien, buena onda, como que no se lo tomó mal, ¿viste? A mí me importa eso. Como que ya me dio otro sistema, pero yo lo conté, no. Me chupó un huevo, si el pibe hizo algo mal, no me importa. Si me sintió mal, y bueno, también me sentí mal. Él conozca se dio cuenta, se dio cuenta que no había tomado la mejor decisión. Ok. Cuando el acting, fue bastante claro el acting, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, bien. Bien. ¿Y cómo sigue? No sabes, a fuego. ¿Se puede rescatar ese vínculo o no? Y él, no sé. En eso yo creo que es muy personal. Cada uno sabe el vínculo que tiene. Uno desde afuera, obviamente, siempre tiene decisiones más terminantes. Pero así, igual, no quiero juzgar. Vos haces tu relación. Tampoco querés ser muy dura con tu amigo, porque hay ganas que puedo volver y... Capaz se quiere tirar unos tiritos y ya está. Claro. Y no pasa nada. Tampoco tiene que ponerse de novio con el chabón para siempre. Pero después viene la amiga que te dice, sale ahí habiendo tantos. ¿Tantos? ¿Te vas a meter? ¿Hay tantos? Esto es lo que tenemos como preguntas. No hay tantos. ¿Hay tantos? No, no hay tantos. ¿Tantos no? Porque hay muchos peces en el mar. ¿Hay tantos? No, no hay tantos. Yo cuando voy a pescar no pesco nada en el mar. Acá poníamos mucho... Sí, pescas. Acá poníamos mucho y tirábamos bastante en el video del mundo. ¿Cómo lo juega de humilde? ¿Cómo alimenta la humildad? No, no lo hacíamos mucho. Pero el oyente también se conoce. Estaba hablando de pescar en serio. Estaba hablando de pescar. Yo nunca vi un cambio tan grande como los videos que te puedo hablar de eso. ¿De qué? De los videos de 2014 Jardel. ¿Qué? Que el take makeover. Sí, obvio. Veo unos videos, estoy buscando unos videos de Maradona en Brasil. Sí. Encuentro un video... ¿Yo les muestro a Harry 2014? No. Un Virgo. No, pero... O sea, de verdad, sin tatuajes, con el pelito así. Cumplen agosto. Los anteojos... Virgo. Los anteojos horizontales. Blanco, con lunares. Una musculosa sin músculos de nada. Yo también, un amigo me dijo, cometiste el peor error del mundo. ¿Cuál fue el ego? ¿Qué? No puede ser una nota Maradona que quede en la historia con esa musculosa. O sea, me quedaba muy mal. Pero estábamos 40 días en el video... Pero vos en Brasil usás musculosa. Es un problema. Pero viste, soy muy blanco para musculosa. La gente que tiene pelo blanco no le queda bien la musculosa. Y yo no lo sabía. Cuando veo los videos, lo sé. Pero no importa. Está el Diego al lado, medio que pasa. Pero me queda muy mal y lo reconozco. Una musculosa muy fea. Y necesito verla. Una musculosa que... Con la cara de Marley. Con la cara de Marley. Buscá, buscá... De Alejandro Huive. Buscá perro de la calle Maradona Brasil. Asado. Porque vino dos días. Porque están los dos, claro. Del asado. Del asado esto. Y lo vas a ver a Harry. Escuchá, lo vas a ver a Harry. Lo vas a ver poco, igual. Porque está más que nada a Diego. Se lo veo mucho a Diego. Claro, pero Harry está sin tatuajes, sin uñas pintadas, sin pollera, sin honda los anteojos, sin barbita. Y no sé lo que es. Es otro Harry. Es un hermanito. Es el que estudiaba psicología. No, ya estaba recibido. 2014 ya lleva 5 años sin buscar el título. 2014 no es hace tanto tiempo. Igual internamente es el mismo. Sentí que... Me manda Sol Lillera de Millonario de TikTok. Le queda muy bien la musculosa. Está muy tatuado. Voy a ir al gimnasio y me voy a hacer los tatuajes. Con tatuajes yo creo que voy a levantar mucho. Está muy tatuado él. Sin tatuaje no va. Usted tenía el brazo hinchado de musculosos en un momento. No, era en una trombo. ¿Se parece? Bueno, gracias. Me mata. No, pero digo, oye, ¿sentiste que hubo como antes y después de afuera? No, pero eso... Ahí está, ese soy yo, mirá. Eso es Diego. Esto era cuando mi sueño era jugar el Mundial. No, no, eso no, no. No, puede ser la intro de la nota. No, no, no. Vos tenés que poner asado, asado, anécdota asado, Pastor Jiménez. Poné Pastor Jiménez asado Maradona en Brasil. Ahí contó la anécdota del Pastor Jiménez que vivió en el piso de arriba. Ahí me acuerdo, no sé si apareció o no, pero digo, en momentos que me acuerdo de hacer una... Terrible esa anécdota. Y si no, buscá el video después. No la escuché nunca, pero debe ser tremenda. No, solo está contada por él y sí, sí, sí. Igual... Pastor Jiménez muy 90. Ayer hicieron un programa hablando mucho, yo en un momento me fui porque me fui para hacer el móvil en la facultad y no participé de esa parte del programa, pero sí en la parte con Hernán Cuevas hablamos un poco de eso y después con Iti ustedes siguieron hablando. Muy atravesado por esta idea de la mirada del otro y cómo la mirada del otro te marca y te lastima. Sin querer a veces simplemente porque la mirada está y está un poco como te miran y un poco como vos reconstruís que te están mirando. Sí, sí, obvio. Y yo durante muchísimo tiempo, durante muchísimo... Es una pelotude lo que estoy diciendo, comparado con otros temas de gente que ha sufrido. Y no le bajas el precio. Pero durante muchísimo... No, sí, es baratísimo. Pero durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, no me autoricé a mí a hacer cosas por mi aspecto o por mi... o por la forma en la que me muestro hacia afuera. ¿Creías que te quedaban sin onda o qué? No, creía que volar cuanto más abajo del radar volaras mejor. O sea, cuanto más inadvertido pasarás mejor. Que es algo que aprendí del bullying en la primaria. Claro, sí. Eso es algo que aprendí del bullying en la primaria y lo tengo clarísimo. O sea, aprendí que cuanto más abajo del radar volás, cuanto más imperceptible sos, mejor. Y gana gran hermano. Mirá Marcos. Exacto. Llegó la final porque, claro, no hablas, no tenés conflicto. Y toda la cuestión estética tiene un poco que ver con eso también, creo. O con cosas que intenté cambiar los últimos años. Es decir, como, bueno, que me chupe un poco más un huevo, aunque me quede bien, que me queme mal, no me importa. Pero que me chupe un poco más un huevo, jugar un poco más con mi aspecto exterior porque eso modifica también cómo me veo y modifica también mi aspecto interior. Y lo lograste, me parece. O lo vas logrando de día a día. Qué sé yo, claro, es un recorrido. Pero ponerte una pollera para el general no es tan común y sin embargo vos salís y lo usás y vas a bailar. Para él mismo, ¿no? Era algo que quizás hace una vez atrás no te hubieses imaginado. Te pasaste una cuadra con la pollera y te pasaste una parada. La verdad, la verdad, cada uno, no juzguemos, no juzguemos, mirá, mirá, mirá. Esa es la mía que es terrible. No juzguemos, cada uno lo que quiere, pero te pasaste una cuadra. No pasa nada, boludo, si reconoces. Y cuando decís, hago lo que quiero, me paso una cuadra, quiero llamar la atención. Podés pasar. ¿Querés ver si me paso una cuadra? Te invito a una fiesta el viernes que viene. Me paso un par de cuadras más. No, pero sí, empecé a conocer y a... Sin juzgarte, digo. No, no. No doté, pero diciembre. Me empecé bien. Sin juzgarte, estás jugando igual. Sí, conocí gente que me ayudó mucho a romper un poco ciertas estructuras y miedos y cosas. O sea, no sé, después te pasas, no te pasas, me chupo, un poco me chupo un huevo y eso creo que está bueno. Ah, perfecto. Creo que está bueno y creo que es como algo de... No, 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 la maraculosa me destruye. El que no enfocan es Harry. Esa es la mía que yo lo blanqueé. El Diego está impecable. Yo estoy a la derecha de Diego. El Diego está impecable y ahí viene Harry. Ahí viene Harry un poquito. Blanquísimo, musculoso también. Bueno, lo estábamos viendo por YouTube. Mucho calor, ¿no? Está mucho en el Diego. Mucho calor. Mucha humedad también. A favor de la musculosa, mucho calor. Pero te digo, me voy a hacer un tatuaje y me la rompo. Sí, sí, sí. La tengo porque estoy esperando para regalarle después los tatuajes. Igual Diego es hipnótico, nadie mira alrededor. Las caras de Diego son... Lo poco es que te enfocaban teniendo Harry. Pero está bien, boludo, están vos y Diego, ¿qué crees? Ahí está, ahí está Harry. Lo blanquito. Basta, voy. Voy, 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 voy. Me enoje, me enoje. Están aquellos hermosos, igual. Ahí está Harry. Sí, sí, sí. Bueno, después la seguimos. ¿Se me siguiste de la administración de empresas? La negra de Diego te cae de risa. La negra de los tacones. Hay una que yo le digo, bueno, digo, cuando estuve en el 2000 en Cuba se contó uno fuera del aire y ya pasó un montón de tiempo. Era 2014, está en Brasil. Brook Shields era la mina más linda del mundo, de verdad, literalmente en un momento. Y bueno, hay una historia de Brook Shields, la contaron Cuba fuera del aire. Dijo, no, 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 no. No. Yo no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. Sí, era la mina más linda del mundo, pero yo no voy a hablar, no voy a decir nada. No lo voy a hacer, casi como enojado. Dijo, no voy a hablar, no voy a decir nada. Sí, se pudiró todo. Como tampoco voy a decir nada de Jennifer López. ¡No! ¡No, no! Y se fue, ¡no! Y se fue. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Un timing. Un timing, chorábamos de risa, pero un timing para hablar. Que aparte, cualquier otro que lo hace o que intenta hacer eso queda como un boludo, como que está canchereando que estuvo con Jennifer López. Él era como... Vos te reís solo de lo que te cuento que hizo y no sabés, pero además decís, uy, se enojó, cambiaba el timing, cambiaba el tono y como dijo él y se iba corriendo así nada. Todo... Hermoso, eso es lo que... La diferencia, si me decís la diferencia con Lionel, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque también obviamente tiene todo lo que no estamos hablando cada vez que se sabe. Viene de la mano, igual. Es que para mí viene de la mano porque todos esos excesos que tuvo por todos lados también le dieron esa calle que... O sea, Fiorito, más todos los excesos que tiene y un carisma natural, obviamente. Nada más los años en Italia, la mafia, es como... La cantidad de historias. Hay una vida re violenta que no... Nada, por eso, pero digo, hay un carisma natural, pero lo que te digo es que contando, o sea, no jugaba hace 36 años, no sé, pero contando una cosa, un carisma... Increíble. Eso fue el... Para Lionel, lo que pasa con Lionel es que es tan grande futbolísticamente que, diga lo que diga, ya tiene como un aura alrededor que ya lo tiene igual, pero este era para... Estaba para Showman, que le condujo un programa de tele. Aline es el de la humildad y perfil bajo. Exacto. El Diego tenía otro perfil completamente. Para que me están volviendo un toque desde el control, démosles un espacio para que me volviendo desde el control. ahí está en el fondo. Es es Harry, es espectacular. Por favor, no tenías bellos en la cara, solamente en la perita. Está muy... Estaba muy fleco. Ahí está, sí, acérquenle por Zoom. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Un niño. Un niño. Estaba muy el del papel higiénico campanita, ahí sí. Exacto. Era muy parecido. Un niño, la verdad que sí. Pero estás mucho mejor ahora, Harry, mirá eso. Bueno, gracias. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3. Suscríbete. ¿Puedo decir algo a favor mío? Sí. Ya había envejecido prematuro, ¿entendés? No me jode nada. Esto tiene casi 10 años. Sí. Vos estás muy parecido a cuando te conocí. Tengo un poco de pelo, no me gusta eso. Pero estoy medio parecido. Ya he tenido pelo blanco. Con lo de la anécdota del Diego me vas a acordar, siempre lo cuento, ya lo dije acá también creo. Pero cuando contó un periodista que se lo cruzó en Rusia, se lo cruzó en Rusia y de repente lo vi al Diego y el Diego, así lo relataba el periodista, y lo cruzó al Diego y el Diego me dice, está en el Mundial de Rusia, lo cruza el Diego y el Diego le dice, ¿qué haces acá? Fá, qué grande el Diego. Ahí termina la historia, ¿entendés? Pero viste cuando todo sirve para decir Fá, qué grande el Diego. es el personaje que me hizo nada. Es el personaje de Capusoto. Y el Diego me preguntó, pero no es el Capusoto, es un periodista y todo pasó real. El Diego me preguntó, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? En el Mundial de Rusia. Fá, no podés creerlo. Qué tipazo, Dios mío. Lo he entendido, lo he entendido. Entendí, entendí. ¿Hoy tenemos concurso de anécdotas? Sí. ¿O me estoy equivocado? Sí. Anécdotas de viajes habíamos dicho. Muchachos, contalo. Yo también, dame un segundito. ¡Ay, no sé! Dios, Dios. Es un espacio que abrimos para que ustedes puedan contarnos una buena historia, una historia que la tenés guardada ahí hasta que alguien te la pide o se habla del tema o del tópico. ¿Hay un tópico hoy o puede ser la que le diga? Sí, creo que era viajes. ¿Viajes? Sí, pero hay un premio además de un tópico. ¿Sí? Sí, hay un premio. ¿Y lo puede ganar Evelyn si son anécdotas muy buenas? No. Pero hay un premio. Ni tampoco parientes de Evelyn. Si llamo a tu papá y cuéntache, ¿sabes lo que le pasó a mi hija? Hoy tenemos como premio dos noches. No, no, no. ¿Qué? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Dás? Yo le acabo de dar una hoja. Y yo tengo otra hoja en la rutina de hoy y tengo otro premio. Sí, pero ese es otro que vamos a ver en los próximos días. ¿Entradas decís? No, no, no. Ese es para otra cosa. No. Ah, tenemos muchos premios. No. Hay doble premio. El que estás leyendo en la rutina, eso olvidate, eso lo vamos a ver con otra cosa. El que leíste en la rutina primero. Pero es que nunca tuvimos dos premios buenos. Hoy tenemos tres premios buenos. Tenemos uno que vamos a usar en otro momento, que es el que lees en la rutina primero. Otro que es el de el de sinopsis. El que está diciendo Eve. Otro es el de sinopsis y otro es el que está diciendo Eve. Está bien. Pero aprovechá, nos engolosinamos. Ahora lo tenemos, lo tenemos. Bueno, hoy si tenés una buena anécdota de viaje 4-7-7-5-6-6-6-8-8 ¿Qué haremos? Le daremos a la mejor historia dos noches en alguno de los hoteles Dazzler by Wynnham. Muy bueno, vamos la gente de Dazzler. Es una hermosura para que vayas a disfrutar con alguien en múltiples destinos. Reserva tu noche a hotel en Buenos Aires, Rosario, Puerto Madre, Colonia Montevideo, Ciudad de Rosario, Asunción, Lima y Dazzler.com. ¿Sí qué? ¿Conocés a Rosario? Sí, conozco. ¿Yo te había ofrecido el hotel de Rosario? Sí, me acuerdo. Fui, fui, fui. Ah, pará, ¿lo usaste? Lo usé, lo usé, lo usé. Sí. El año pasado. Ajá, ajá. Yo quiero hablar del tema. Te digo algo. Habitación simple. Hay unas ideas para historias de viaje porque, por ejemplo, acá hay una que, por ejemplo, perdí el vuelo. No vale lo de Sofía. No, me pasó. Sofía perdió el vuelo pero hay que buscar remate. Sí, no tiene. ¿Yo sabés cuál perdí? Exacto. ¿Vos qué? A ver, ¿tienes remate? Yo tenía que ver, yo tenía que ver lo mismo tuyo con un remate. Y entonces... Y volvimos otra vez. Y entonces fui corriendo hacia la pista de aterrizaje. No. Me paré frente al avión y le dije, ¡alto ahí! Excelente. Excelente, gran remate. Y ahí me puso ir. Difícilmente haya parado. Venga, por favor. Por la gente haya sido detenida, más que por favor. Pará, ¿qué pasó en el barco? Remate. Y de repente dije, ¡eh, vamos, va por prueba o por prueba o por prueba? No, 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 no. Chicos, no todas las salidas tienen remate, chicos. No lo escuchan, no lo escuchan. Está mintiendo. Todas las salidas tienen remate. Pedime cualquier cosa, dame una temática, pedime. Temática jardinería. Y entonces le dijo, ¿sabés lo que podés hacer con esta flor? No. ¿Qué? Remate. Por eso, no todas las salidas tienen remate, volvemos a decir. Remate. Otra, otra, por favor, me divierte mucho. No, no basta, me haces pensar. Montaña rusa, remate ya. Montaña rusa, de repente iba a correr, iba arriba a la montaña, yo tenía mucho miedo, me sentía siempre muy mal y de repente, en el mejor momento, cuando estaba dando la vuelta, le vomite al compañero. No. Bueno, ese sí, ese sí, ese sí. Bueno, igual yo te conté el... Y en el té lo que pasó. La vez que... Uy, la concha. La vez que me fui a Brasil, sí. Es para mí mi mejor historia, el abrazo, y no la quiero soltar nunca. ¿De viajes? Sí, porque es en Brasil. Era la época de Avenida Brasil, top, Avenida Brasil, acá explotaba todo, me hicieron una par con todo, Marley y todos los participantes. Ya ha pasado hace dos años Avenida Brasil, pero no importa, yo estaba ahí fanática, viéndola todo el verano y me fui a Brasil ese verano y todo el tiempo era joder como, bueno, ahora cuando me vea con Jorjito, el protagonista. ¿A qué parte? Yo lo amaba. Una semana arriba, una semana bucios. Me iba sola, yo lo amaba. Entonces le dije, ahora estamos hablando con el gordo. Todo el tiempo a con todos. ¿Lo amabas? ¿Con quién fuiste? Lo amaba. ¿Sola? ¿Eh? Hace dos segundos dije que me fui sola. ¿Seguro? No, 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 no puedo creer. No, bueno, y allá en Buccio. ¿Fuiste sola alguna vez de vacaciones? Sí, claro. ¿A dónde? A Tailandia. ¡Ay! ¿No la viste Lenin? No lo trajiste nunca, ¿no la viste Lenin? ¿Tailandia es sola? ¿Acá? ¿Sola? ¿Dónde le vas a contar? ¿Por Twitch? ¿Dónde le vas a contar ese vieje? Bueno, ¿y? Y perdí el huele también. Y yo lo amaba, estaba desesperada por él y sufría y miraba la novena a la tarde y decía, ¿por qué? Trabajaba en una radio donde pisaba canciones y pegaba cinco canciones para verlo a él y a Nina y cómo sufría. No, Giorgio, ¿por qué? Vos se me hace sufrir, se llama Amu. Y me acuerdo que fui y me no sé lo que jodí ese verano que jodí y me fui una semana arriba. ¿Con quién jodiste? ¿Vos fuiste con la idea de cruzarte con él, no? No, Giorgio se te... ¿Fuiste con la idea de cruzarte con alguno de Avenida Brasil, vos? No, no fui, pero no sabés. O sea, no fuiste a la puerta de Globo. Lo que yo decreté ese encuentro, lo que miré, la pasión que sentía por esa novena. ¿Manifestaste ese encuentro? Voy a bucios, voy a bucios. Habíamos pasado un día de playa cuando estoy bajando toda bañada, averiguando una excursión. Habíamos, estaba sola. Una chica de Argentina me dice en el lobby, me dice, ¿Viste quién está acá grabando dos cuadras? No. Digo, no, ¿quién? Giorginio, Avenida Brasil. ¿Quién? ¡No puede ser! Le digo, ¿me estás hablando en serio? Por favor, acompáñame. Me agarraron una taquicardia, cosas, palpitaciones. Fuimos caminando a una galería que estaba ahí, un pequeño cordón policial, unas personas, y de repente, cuando nadie la veía venir, sale Giorginio. No. Yo dije, ¡No puede ser! Me está jodiendo. ¡No, con lo grande que es Brasil y con lo que yo te amo! Y me acuerdo... En bucios, aparte, raro. En bucios, qué casualidades hablame. Y Giorginio tira un abracito así, y la loca que estaba conmigo le dice, un saludo para tus fanáticas de Argentina. Y Giorginio la mira y me mira. Cruzamos miradas ahí. Yo dije, no puede ser, me está mirando, lo estoy viendo, ve que existo. Y le digo, Giorginio, una foto. Y Giorginio me hace, me sonríe, y viene caminando directo hacia mí. Yo dije, no, no puede ser, me voy a morir, me voy a morir. Y me saqué una selfie ahí con él. Y me doy vuelta y él me mira como, si querés me podés abrazar, te estoy habilitando a que tengas un contacto conmigo. Y yo le dije, ¡obrecada! Y me fui corriendo. No, el abrazo. ¿Tenés la foto? Tengo la foto. ¿Verdad? El final es muy Evelyn. Tan mal sabía. El final es Evelyn, pero para darse una gran historia. El chabón quería abrazarte. No había ninguna chance de que te encuentres en Brasil, a Giorginio. No había ninguna chance. Me gusta la historia. Está buena. Tu mejor foto es con él o tenés fotos mejores? La foto es una verga, pero es él. Porque viste, cuando estás nervioso y querés sacarte una foto con alguien así, salís el horror. Siempre, siempre, siempre. Excelente. Pero están todos enloquecidos, porque no puede ser después de un mes de joder con él que me lo traigo de Brasil. Sí, increíble. Porque le mandé la foto así que bueno. 4,7,7,5,6,6,8,8. Cómo no tienes historia. Me gusta mucho otra sección nueva que podemos inventar. Porque cuando Evelyn habló me fui sola a Tailandia. Uh, buen título. Entonces esto es un duelo de título de anécdota. Pero puede haber un desconfío. Si vos no tenés ninguna anécdota, cuando decís ok, ganaste. Si no tenés ninguna anécdota, gana el otro. Porque podés mentir, pero, ¿entendés? El título tiene que ser superador al otro. Por ejemplo... Es una prueba, podés fallar. Mientras estás buscando la foto. Me fui a Tailandia y tuve mi mejor amor de verano. Es buena. En Las Vegas me comí un alemán que había vivido en Cuba. Perdón, vos participaste me decís el IGO. Veníamos de Jorginho. ¿Vos no ves que estoy en un duelo mano a mano? Claro, vos participaste. Vos ya habías jugado. ¿Ya te comiste a Jorginho? ¿Ahora te comiste un cubano? Tirá, tirá, tirá. Tengo una amiga que se comió un cubano en Cuba. Las Vegas. Un cubano en Cuba era más probable. En fin. Estoy pensando en juegos mientras hablo. Claro. Pero planteaste vos, Andrés. Sí, bueno, está bien. Pero todos confiaron en todos, o sea, me creen. No, no, todo, sí, pero tiene que ser todo, ¿verdad? Ah, pero no, me puedo confiar. Me tomé dos tequilas con Robin Williams. Robin Williams, no Robin Williams, el actor, Robin Williams. El difunto. Sí. Ah, ¿el de la peli? Sí, sí. Las pelis. El de la sociedad de los puestas a muerte. Cuando brindamos te doblo la puesta. Dijimos Carpe Diem. No, no, falso, 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 falso. Falso. ¿Te confías? Democion bueno para ser cierto. Bueno. ¿Ya le confías a la primera? Te fuiste con Carpe Diem. Listo. Con Carpe Diem. 1996. Ay, 1996. 1996, fiesta de Vanity Fair. Sí. Logro entrar, me colé. Estaban todos ahí, no sé qué. Estaba Roy Williams, no es que era mi amigo, estaba yo en su casa. Había un montón de gente, estaban brindando. Yo entré ahí, agarré un vaso de colado. Había otros actores también. Estaba Jean-Claude Van Damme. ¿Eh? ¿Cómo? En Argentina Jean-Claude Van Damme. Lo amo. Y yo entré y dije Carpe Diem, ni me miró, pero no importa, brindamos todo, chau. Ay, ¿le brindaste a un Carpe Diem? Nada puedo creer. Listo. Después supimos que tenía un tema con la bebida, digamos. Ah, ese es otro problema. ¿Por qué terminas así la historia? Bien, estoy pensando las reglas, porque no, mentí. Tenías razón, mentí. ¡Vamos! Pero no te hubieras enterado nunca. Nunca te hubieras enterado. Es verdad. El detalle verosímil de la fiesta de Vanity Fair estuvo muy bien. Porque fui a la fiesta de Vanity Fair. Porque ahí estuviste, claro. Van Damme estaba. Robin William no estaba ahí. Bueno, vas mezclando historias. Pero hay que ser rápido. Sí, yo en Tailandia no me enamoré. No. No, fue una amiga. Ah, bueno. Al final son todos mentirosos. Pero fuiste sola a Tailandia. Sí, fui sola y me la encontré allá. Y me acuerdo que se quedó en una charla. ¿No estuviste con nadie en Tailandia? No, no. No, no. No, no estuve con nadie. ¿Los que hay papeles? Es más, mi amiga me decía. ¿Los que hay papeles, no? Pero relajate. Como disfrutar. Disfrutar la vida. ¿Para, fuiste con una amiga? Yo relajo y disfruto mi manera. La vida es una, bro. ¿Para, fuiste con una amiga? No, no. Mi amiga estaba allá con otro grupo de amigas. Yo fui sola. Ah, viajaste sola. Pero estuviste con tu amiga después allá. No, no, no. Yo fui sola al norte. Y después en el sur donde están las playas. Ahí estaba ella con unas amigas y me la encontré. Evelyn sigue filtrando la foto. Sigue buscando. No le gusta. Bueno, hay tres en línea. Recuerden que categorías evaluar. Título, calidad de remate de la historia, te saca una sonrisa, manera de contar, nivel de detalle, se fue al pasto. Si hay prueba de veracidad, por ejemplo, yo recién di una que igual era falsa. Sí, la foto de Evelyn, por ejemplo. Por ejemplo, papelón en el barco, me perdí el primer día. Estos son para espirarte, ¿eh? Si me ocurrió hacer surf, me rompí el tobillo. Me isolé el primer día, me enamoré. Cosas son sugestiones. Hay tres oyentes en línea. El premio está muy bueno. Lo recordamos. Tenemos dos noches en alguno de los hoteles Dazzler, que está muy bueno, by Wyndham. Nosotros fuimos a New York, por ejemplo. Sí, claro. Yo en Uruguay también conocí. Tienes en Colonia, Montevideo, Ciudad del Este, Asunción o Lima. El de Colonia es hermoso. Dazzlerhoteles.com, ¿entendés? Te vas a Lima y ya tenés el hotel dos noches, espectacular. Sí, claro. Te vas tres días a Lima, dos noches, en el vuelo que inauguró Harry. También divino, sí. El de Lima es hermoso. Bueno, ¿estamos listos? De Miraflores. Atendé, Sofía. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo habla. Hola, Eduardo. ¿Estás teniendo un buen día hasta ahora? Excelente, esquivando el éxito. Menos mal, pues son las 9.45 también. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, de Pilar. ¿De Pilar? Sí, sí. ¿Sos de Pilar, nacido en Pilar o vivís en Pilar? No, sincera, ¿eh? Sí, sincera, ¿eh? No, no, nacido en Capital y fui emigrando a Pilar. ¿Vivís en un barrio, en un country? Sí, un barrio, sí, sí. Un barrio, perfecto. Mirá, ¿y qué estabas haciendo ahora? En la oficina, a punto de empezar una reunión. Si yo voy sábado a tu casa, a las 8 de la noche, ¿cuánto tiempo en la fila de seguridad me tengo que comer? No, es un barrio chico, no, tranqui. Ok, pero viste, a veces vas a uno y decís, me voy a mi casa, hay que esperar 10 autos. Y sí, pero está bien, porque vos después estás ahí, los chicos están corriendo, está bien eso. Amigo, con total honestidad, la reunión que estás a punto de tener, ¿es útil o es una de esas reuniones? Podría haber sido un mail. No, 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 son reuniones que hacemos una vez a la semana, los martes, donde se tratan millones de temas y la verdad es útil. Ah, es de las útiles, es de las que importan. Y Eduardo, ¿a qué te dedicas? Vendedor, sería el término correcto. Bien, vamos a darle ritmo, vamos a darle ritmo. ¿Pero qué vende, Eduardo? No, qué vende, Eduardo, es importante, no podés ser vendedor y no saber qué vende. ¿Vendó qué ellos? Sí, sí, motos. Vende motos, Eduardo, está listo. Vende motos, perfecto. Y ahora voy a tener una anécdota, a ver, vamos a ver. Vamos, dale con ritmo, en un momento, si se ve... Esuca, ponele piano como Susana, si está largo para que él sepa que tiene que ir redondeando así, y es sutil y no es violento, ¿ok? Te quiero el título. Dale. Intentaron robarme, casi se incendió la casa, perdí una hija y a mi esposa le mordió una foca. ¿Pero todo eso en la misma historia o son cuatro? ¿Todo eso en las mismas vacaciones? No. Bueno, empieza a contarlo, adelante, ya. Dale. Nos fuimos a vacaciones a Mar de las Pampas, el primer día llegamos, todo bien, esa misma noche nos intentan, a la noche siguiente nos intentan robar, el ladrón para robar, tiró una toalla sobre una luz que había afuera, la parrilla, la toalla se prende en fuego, cae sobre, con mucha suerte, cayó sobre una peleta de acero unciable, si llegaba a caer para el otro lado, donde estaba el deck de madera y la pinotea, no hubiese tenido fuego toda la casa, así que ya empezamos mal pero bien. Después, primer día de playa, llegamos, encontré otra familia amiga, éramos dos familias de cinco personas, más mi perro. Llegamos a la playa y le digo, tranqui, esperen que armemos todo a los chicos, armemos todo, no se metan al agua, no te miedes, estaban todos en el agua. Y a mi hija, la más chiquita, en ese momento la más chica, siete años, ocho, cae en esos pozos, en esos pozos, sigue siendo la más chica, ahora 19, ahora 19. La agarra un pozo, el mar se la lleva para adentro, cuando yo me doy cuenta de lo que está pasando, me tiro a buscarla, a la par mía venía un guardavidas, dice, voy a, estaba ella, y el hijo de mi amigo, dice, voy a sacar al nene, yo saco a la nena. Bueno, yo saqué al nene, él sacó a la nena, me decí que mi hijo mayor, en ese momento de 12 años, la vio, la abrazó y se quedó flotando con ella, para que no se ahogara. Pero bueno, terminó, es asustada, pero todo bien, a mi hijo, la aplaudían en la playa. O sea, esto fue al día siguiente de que casi se les prende fuego la casa y los que hicieron chorriar bien. Sí, exactamente. Excelente, venía bárbaro las vacaciones. Día dos de la vacación, el mar de las papas, dale. Día dos de las vacaciones. Bueno, insisto, dos familias de cinco, por lo cual tenemos diez, más el perro once, nos fuimos a pasear a Cariló. Todo su grupo va, los chicos se preguntaron, chicos, el mar de los chicos, yo quiero ir a, en aquel momento de moda, a un ciber, a jugar a los jueguitos, con la computadora, bueno, nos vamos. Vamos. En el trayecto, ahí hemos parado a ver las famosas máquinas de sacar muñequitos. Claro. Bueno, perfecto, mi hija se quedó ahí, los restantes y yo en el perro nos fuimos. Y ella quedó paradita ahí sola, a las, a los, no sé, diez cuadras, cinco cuadras, suena mi celular, mi teléfono, que no conocía, digo, no, no puede ser, lo atiendo, si no conozco me atiendo. No. Bueno, voy a atender, atiendo, hola, ¿vos perdiste una hija? No. Para, un, dos, tres, cuatro, seis, seis, nueve, sí, me falta uno. No, 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 me falta uno. ¿La misma que casi se ahogó el día anterior? La misma que casi se ahoga, se quedó ahí. No. No. Esa piba se quería independizar, amigo. Lo más cómico que dice, no, si estamos acá frente a tal heladería. Yo, desesperado, sí, 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 voy para allá, corté, digo, ¿tú no hay de esta heladería? Quiero decir, dije que sí, y ahora no sé ni dónde, tengo que ir. Bueno, nos fuimos, estaba ahí, afortunadamente la mamá se dio cuenta que estaba perdida, y mi hija sabe los teléfonos de celular y no se te memoria. Está bueno. Bien, lo clave. La ocasión es día tres, casi parece a tu hija por segunda vez. Vamos, sí. Bueno, yo tenía una camioneta, mi amigo tiene un auto que no lo podía meter a la plaza, y le digo, bueno, dale, vamos a meterlos a la arena, ya me han pasado un par de días, vamos a meterlos a la, para hacer, para empatar con la camioneta, va medio fresco, y yo, no, no, vamos por los médanos, bla, bla, todo perfecto. Mi esposa veterinaria, vamos por la arena, una foquita al borde de la arena, al borde del mar. Y mi esposa dice, no, no suelen estar así, solas. Sí. Algo le pasa, debe estar enferma. La voy a ayudar. Es que pasa veterinaria, claro, veterinaria. La voy a ayudar. Bueno, se acercó y en vez de prestar atención a la reacción de la foca, la miraba buscando si estaba lastimada o algo. La foca ha sido bueno, te le mordí la pierna. ¡No, no, no! La foca, además, mordedura de foca, no sé ni dónde, si te vas al hospital no sabes qué hacer. No, no, tenés que darte la antitetánica. Los lindos, fue cuando fuimos al Centroamérico y dijimos, ché, antitetánica, ¿qué te pasó? Me mordé una foca. No, dale, no me jodas, ¿qué te pasó? En serio, me mordé una foca en la playa. No, pero ¿qué te pasó de verdad? Bueno, se perdió mi hija, bueno, se ahoga mi hija, bueno, se prendió juego a la parrilla, bueno, se iban a robar. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones, está bien, está bien. No, buenas, no malas vacaciones. No, si volvés con cinco anécdotas, ¿sabes buenas vacaciones? Todos sanos, todos con vos. A mi esposa le pone la vacuna en el brazo, la vacuna le hace una reacción sin infrar el brazo. Lógico, claro, no iba a salir bien. El grupo de cosas que te pasaba en la ascensión ya no puedo más. Escuchá, ¿y pasa algo? ¿Se te muerde la foca? ¿Te crece en bigotes? ¿Algo? ¿Terminas haciendo algo? ¿Algo? El hombre araña, le pido una araña y quedó como el hombre araña. No, se enfoca. Ahora le gusta más el pescado. Está más enfocada, bien. Me gustó. Amigo, un abrazo, está perfecto. Chau, chau, le pasó de todo. Número dos, atende... Harry. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Hola, perritos. Hola, ¿cómo le va su nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carolina. Carolina, ¿cuántos años tenés? 27. Muy bien. Te presento a conductora anticusnación. ¿Cómo, cómo? No, no, soy fotógrafa. Eso, tío. Mira. ¿Y qué fotografías? ¿Te acordás cuando decíamos que Sofía te dice de qué equipo sos? Sí. ¿De qué equipo sos? Primero le quiero preguntar, ¿qué fotografías? Sí. ¿Qué fotografías? En realidad trabajo con diferentes páginas porque también hago lo que es marketing digital y bueno, hay comida, modelos, motos, hay de todo. Lo que venga, claro. ¿Sos food styler? Lo que venga. Mi última chance. Exactamente. Mi última chance. ¿De qué horreos sos? De Quilmes. Y los de Quilmes son... No necesariamente. Los de Quilmes son de Quilmes. No todos los de Quilmes son de Quilmes. Los de Quilmes son de Quilmes. Bueno. El porcentaje importante de la gente de Quilmes que siente pertenencia, siente pertenencia con el club y toma genica. A ver, responde sí o no. ¿Quilmes sí? ¿Sos hincha de Quilmes? No me gusta el fútbol. Pero si te gustara, pero tu pareja, tu papá, son todos de Quilmes o no? No, es que no hay fútbol en la familia directamente. Es tu vecino. ¿De qué cuadro es? De Boca. Bien. Ah, bueno. Listo. Me cagaste, amiga. No tengo más para preguntarte. Bueno, gracias, Karo. No te quiere dar lo que querés, es así. No, Karo. Sí. ¿Cuál fue la última producción de foto que hiciste? ¿De qué? ¿Sobre qué era? Mirá, justamente estaba por arrancar una, pero acá en casa porque es fotoproducto. Bien. ¿De qué? Ahora, ¿viste cuando ves la foto de Karo y ves una hamburguesa? Sí, sí, espectacular. En la vida real no se parece ni en pedo. Es un cartón seco. Ves en capra lenta como... Y no, terrible. Bueno, ¿qué, Karo? Dale, contala. ¿Qué producto? Título. ¿Para qué producto? ¿Fotoproducto de qué producto? ¿Fotoproducto de anteojos estoy haciendo? Anteojos, ahí. Título. Sí. Título. Dos Gallagher y la ley. Me gusta. Excelente. Bueno, les cuento. Esto fue año 2011. Yo estaba por cumplir 15 años y en vez de pedir la fiesta que todo el mundo pide y comprar un vestido que nunca más en mi vida iba a volver a usar, le dije a mi viejo, quiero viajar a Estados Unidos a conocer a Noel Gallagher, porque él daba un show. Claro, porque si sabés que son de Manchester, pero daba un show. Pero tocaba en USA. Bueno, viajé a Manchester para conocer todo, donde habían vivido todo y demás, pero nunca los había visto ellos. Pero, pará, me gusta el tema porque tengo una pregunta. Si uno viaja a Liverpool, podés conocer la escuela de donde se conocieron Paul y John, Clarke, Grecia, Estro Perificio, etc. ¿Pasa lo mismo en Manchester? ¿Hay un tour de los Gallagher? Y la verdad que no. Porque la madre vive. Capaz que te dicen, mirá, acá vive la madre. Claro. Sí, sí. Mirá, yo fui porque me encanta y la verdad que dije, bueno, a ver si tengo la suerte de ver algo. No es una ciudad amigable en Manchester, es una ciudad industrial. Sí, sí, todo gris, oscuro, subia, frío. Bueno, se explica un poco la música que salió ahí, está bien. ¿Sí? Claro, era como, bueno, ver dónde nació todo. A todo esto, fanática de Basis, claramente. Eso está claro. Y bueno, viajé a Nueva York. Bueno, fuiste a Estados Unidos. Sí. Sí, para ver el recital de Noel, fui con mi viejo. Y el día que tocaba, tocaba la noche y yo le dije a mi viejo, vamos temprano y nos ponemos ahí en la puerta del teatro a ver si lo cruzo por una prueba de sonido, por lo que sea. Y mi viejo, bueno, si no me lo aguante. Llego a la puerta, a la parte de atrás, porque dije no creo que entre por la puerta de adelante y de repente veo que estaba abierta, me meto, nadie. Yo buscándolo a Noel, desesperadísima. O sea, no había nadie de control, nadie de seguridad que te impidiera pasar. Nadie, no, no, por eso yo me mandé. Y de repente sale un chabón del escenario y me dice que no podía estar ahí, obviamente todo en inglés, que me vaya, qué sé yo. Y yo le digo, está bien, está bien, pero no sabés si viene Noel porque lo quiero conocer, tengo una carta que le escribí, me quiero sacar una foto. Vos para entender, perdón, para entender, inglés fluido o inglés como pudiste? No, inglés fluido. Bien, perfecto. Porque siempre me gustó. Ok. Y nada, me descendía también. Claro. I love Noel, I love Noel, qué sé yo. Yo desesperadísima, 15 años. Y de repente el chabón me dice no, andate porque la verdad que no te lo vas a encontrar y no te hagas ilusiones porque si lo cruzas es re mala onda el tipo. Así que olvidate. Ah, eso no importa, eso es problema. El de seguridad te habló mal de Noel. Me habló mal de Noel, yo dije, este no me la va a bajar, yo lo voy a conocer. Igual pagaba dos mangos que es mala onda, ¿eh? Sí. Cuestión que me estoy yendo, argenta, largo una puteada, y el tipo atrás me grita, ah, Argentina, ¿só? Ah, ¿quién? Ah, o sea, reconoció la concha de su madre. Tal cual. Y ahí viste que entre los argentinos que te cruzas a uno en otro país y empezás a hablar, y le digo, ay, te pido por favor, estoy viajando desde Argentina, lo vine a ver a él, lo quiero conocer, soy fanática, bla, 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 y me dice, mirá, lo máximo que te puedo ofrecer es al final del show, a la noche, darte la hojita con la lista de canciones que tiene pegada en el escenario, que te la querés llevar. No está mal. Es una memorabilia. Pero, no, 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 no. Eso está confunda, ¿viste? La memorabilia vale, igual, ¿eh? Ah, está bien, está bien, pero... Pero la imprime en un impresor, imprime una más y te la da, digamos, no pasa nada. No, aunque te dé la de micrófono, suma, pero no es lo mismo que verlo a él, pero suma. Claro. Es como que te dé los calzones, Giorginio, le hubiera gustado, pero no es la foto. Es encantado. Sí, están sin logro. No la encontré. ¿Y? Entonces le digo, bueno, bueno, dale y me voy. Me quedé parada en la puerta. De repente, a los 20 minutos, a todo esto no había nadie. Mi viejo y yo éramos los únicos dos boludos parados en la puerta del teatro. Para una camioneta, negra, toda polarizada. Sí. Y se baja Noel Gala. ¡No! ¿Y no más? Himself. No, no, yo estaba, ¿viste? Cuando, no lo podía creer, estaba como en shock. Digo, ¿qué hago? Encima no había nadie, no había valla, no había nada. Sí. Dale, 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 que va bien, rematá. Bueno, pará, de repente lo conozco, me saco fotos, le doy la carta, le doy todo. Ah. Entra al teatro y cuando estoy, nada, en el momento de emoción, por la cuadra de enfrente pasa el actor principal de la ley y el orden. ¡No! Y hacía el personaje Chuck McCoy, el abogado. Pero te chiva un huevo eso. Pero también era fanática. Claro, era como, bueno, lo vi, pasó, crucé, me saqué la foto. Está bien. Y después me quedé esperando de vuelta a Noel, lo vi a la salida, lo saludé. Ah, fue como un aperitivo entre Noel y Noel. Ah, el mío y otro famoso también. Claro, lo vi ahí, sí. Un aperitivo en el medio. Bueno, y nada, lo conocí a Noel, le grabé un video cuando le pregunté, ¿leíste la carta? Me dijo, sí, me encantó, qué sé yo, me firmó un autógrafo, me saqué fotos. El día del, no, el día del recital me dieron la hoja de las canciones con la cinta, con todo. Bien. Y, claro, en ese momento se empezó a usar Instagram, más o menos, y empecé a ver los seguidores de Liam, de Noel, qué sé yo, y veo que hay un tercer Gallagher, que es Polo. El hermano, claro. Que es fotógrafo. Y yo dije, ay, le voy a dar Polo como para darles Polo. Para tener todos los hermanos. Son tres, ¿qué te cuesta? Y bueno, desde ese día me siguió de vuelta y tengo un Gallagher en mis seguidores. ¡Eh! Muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien eso. Excelente. Tiene razón Sofía María igual, ¿eh? ¿Cómo qué? Quiero que mandes ya el video del video, necesito ver ese video. Necesitamos ver el material, necesitamos ver el material. Tengo todas las pruebas. Te dejo por línea privada mientras escuchamos a Número 3 y después vamos a hablar. Suma, el material suma. Suma muchísimo. Suma mucho. Sí, cuando es como Jorginho que nunca apareció la foto. La foto con Noel, la captura de pantalla de Gallagher que la sigue, el video, todo suma. Hola, ¿quién habla? Beso, amiga, ahora volvemos a hablar cuando veamos el video. Chao. Chao, carito. Uno más, la última. Recordá que estamos por un premio muy importante, dos noches en alguno de los Dazler by Winkham. Puede ser Puerto Madryn, que está muy bueno, el de Puerto Madryn. El de Colonia está hermoso, según Harry no lo conozco. Sí, está buenísimo. Montevideo, Ciudad del Este, Asunción o Lima. Imagínate, vas a Lima. Dazler hoteles.com, ahí lo podés conocer. Dos noches te damos, ¿eh? Vamos a Lima. Dale, Andrés, vamos a Lima. No, solo gastronómico hasta morir. Quiero comer hasta morir. Se come realmente muy bien. Yo almorcé dos veces por día y cené dos veces por día cuando fue. Está bien. Se come muy bien en serio. Mirá, como José Bianco te llevas a ver la Aurora Boreal, que Harry te lleva a Lima al tour gastronómico. No, vamos con Andy, no, Andy también sabe, Andy sabe eso. ¿Otro oyente? Yo te llevo a Río Melanco. Te hago todo el tour de... Hola, ¿quién habla? Último oyente. Hola, ¿cómo están? Soy Río Melanco, perdón, ¿eh? Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? No, Río no es Melanco, pero yo te hago mi tour Melanco. Te sorprendería, Sofía. Claro, estoy en Panema. Te sorprendería. Hola, ¿quién habla, amiga? El rayo melancoliza. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Laurita? ¿Bien? Todo muy bien. ¿A qué te dedicas, Laurita? Yo soy psicopedagoga. Con razón, tenés mucha energía, sos muy buena en tu trabajo. Sí, obvio, totalmente. Bien, tenés mucha autoestima, me encanta. Me da vocación. Sofía, por favor, no hagas ninguna pregunta. Decime qué equipo es y pégala, por favor, te lo pido. De Lanús. ¿Eh? ¡Ay, casi! ¡Ay, Sofía, qué grosa! ¿Por qué? Soy de Banfield. ¡Oh! Estuvo bien. Exactamente lo puesto, pero... Se la tomamos porque sintió algo. Muy cercano. ¿Qué pasó? ¿Sentiste zona sur? Se la tomamos. ¿Sentiste zona sur? Sí, sentí zona sur. Sintió zona sur. Bien, 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 Sofía, me gusta. Muy bien. Buena amiga de Banfield, cerca de lo de Sandro, es lo que te preguntan todos. Sí, ahí nací, yo ahora vivo en Castelar, pero sigo siendo de Banfield, obvio. Bien, bien. Mati, te muestras zona oeste. Capital no te interesa, ¿no? No. No te gustaría vivir. La gente que... No. No. Te podés ir a Edo, te podés ir a... Castelar es muy lindo, igual. No te dan ganas de guante. Muy, muy, muy. ¿Pero te sentís más del sur o del oeste? No, y ahora hay mitad y mitad. Tengo el corazón partido. Uf. Bueno, Alejandro... Te iba a preguntar eso. Cuando te preguntan de dónde sos, vos decís, vivo en Castelar, pero soy de... No, no, no. Cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy de Castelar. Ya está. ¡Vendida! ¡Vendida! Vendidísima. La gente va a tener este momento con antorchas. Sí, no, una cosa donde nací y otra cosa donde soy. No, no, ¿de dónde soy? Técnicamente es lo mismo. Sí. Fuiste fanática de Alejandro Sanz. Salvo en el caso de Cortázar, que es argentino. ¿De quién? De Alejandro Sanz. Por supuesto. Amiga mía, no sé si tú vives por él. Sí, ¿por qué preguntás? Porque recién dijo... ¿Querés escuchar? Sí. ¡Y dale! Como nunca me acuerdo de la letra esa, Caraynuel. No, Caraynuel, cuando lo agarraba, lo ponía hasta cansarte. ¿Cómo se llamaba? No sé ninguna letra, no, pero... Alejandro Sanz. Dale era... ¡Qué corazón menos de Deno! ¡Bueno! Esa. De acuerdo, me separé a escuchar mucho esa canción. Sí, sí, pero no sé la... ¿Qué dice? ¿Vale o dale? Vale. Supongo que vale. No. ¿Cómo decir dale, Alejandro? Dale, dice dale. No dice vale. Uy, que te moleste, por favor, escuché. Tietas, paz de corazón partida. Yo sé, le diría, Alejandro. ¿Sabés que no puedo escuchar a Alejandro Sanz? Tietas, no. Para mí, amiga mía. Yo lo conocí... ¿Por qué está este pibe en la mesa? 1992... Me pone histórico. 1992... Y canta así. Tenía 20 años y Alejandro debería tener 21 años. Hacelo por mí. Va. Che, van a tener un español. Chama Alejandro Sanz. Toca muy bien la guitarra. Hacelo lo vendieron. Y el chabón vino a cantar. Hacelo por mí, además que era un programa que era medio rockero. Estuvieron los Ramones. Era otro estilo. En otra época también. Iron Maiden. Pero el chabón te generaba mucho respeto porque era muy bueno con la guitarra. Cantaba muy bien. No se conocía ni una canción, ¿eh? 22 años, primera vez que venía de Argentina. Alejandro Sanz. Una historia. Bien, adelante. Lizzy fue elista de Alejandro. Es verdad. Amiga. Sí, acá está ahí. Igual le puso muchísimo IVA a todas las anécdotas. Bueno, entonces... Mi anécdota. ¿Les cuento? Sí. Por favor, título. Bueno. Tres amigas. Bueno. Que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. ¿A dónde vamos? A la India. Bueno, nos vamos a la India. Año 2017. ¿Y ahí vamos a la India? Bueno, flasheamos en la India desde que llegamos, va a llegar a la India es todo un tema, hasta que llegas, entras a flashear porque entras como en otro planeta. O sea, es otro mood cultural, te tenés que sacar la cabeza occidental, la dejas acá y ahí aprender, ¿viste? Porque es todo como espectacular, asombroso. Bueno, teníamos re flasheadas templos, palacios. Llegamos a Bicaner, una ciudad preciosa, y nos hospedamos en un hotel que era un palacio. Posta era un palacio. Es más, la dueña del hotel es la princesa que se guardó un lugarcito en el palacio y lo demás lo hizo hotel. Bueno. Llegamos ahí y vemos un montón de gente recopada con unas pichas alucinantes, todo el mundo grabando algo, una novela, algo. Entonces, estaban grabando una novela, la escena del casamiento. Pero era como una locura, ¿entendés? Y casamiento indio. Un casamiento indio, claro. Y extras por todos lados, la novia, la maquilladora, era como un flash. Y estábamos embriagadas de Cuba y nos llevan a la habitación y dicen, bueno, en diez minutos bajen que está el guía local, las va a llevar a conocer la ciudad. Bueno, no podíamos creer. Bajamos y teníamos los ojos como dos platos, no entendíamos nada. Y el guía que hablaba español, dice, ¿qué tal, cómo están? Re simpático, ya ves. Y me dicen, no, estamos flashadas porque están haciendo acá una novela. Sí, es Bollywood. Ah, bueno, ya lo ves. Sí, hice un casamiento y la verdad que no lo podemos creer. Ah, ¿a ustedes les interesa esto? No, sí, la verdad que nos parece maravilloso. Bueno, dice, ¿qué tienen que hacer hoy en la noche? No, nada. Vienen al casamiento de mi sobrino. ¿Qué? Ah, un casamiento real. Real, claro. Vienen al casamiento de mi sobrino, se casa a mi sobrino, es la tercera noche de casamiento, son mis invitadas de honor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿What? Este, digo, pero te parece, pero por supuesto. Pero vos no tenés que avisar, no, de ninguna manera, yo soy de la familia, la familia paga el casamiento, yo invito a quien quiero. Si pone la viva, pone los invitados, claro. Claro, bueno, pero, sí, dice, a las ocho y media las va a pasar a buscar una persona, estén listas, pues, bueno, imagínate cómo recorrimos mi canet, era como un flash. Bueno, llegamos, volvimos, ¿qué nos ponemos? Ah, todo esto, nota de color, era el cumpleaños de mi amiga Mercedes, era un 8 de marzo. Me he echado. Bueno, el día del cumpleaños de ella, mirá qué cumpleaños, flasero, bueno. Entonces, le decimos al día, hoy es su cumpleaños de Mercedes, cuando empezamos, ah, feliz cumpleaños. Entonces, llegamos al hotel, después de la vuelta, decimos, che, ¿qué nos ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Nos habíamos comprado, porque estábamos en un mood, fuimos a la India y dijimos, vamos a comprarnos pilsas en la India. Entonces, estábamos como disfrazadas de India, porque además estaba calorcito, así que, bueno, metimos linos, gasos, estábamos recopadas. Nos habíamos comprado unos conjuntitos que eran retranca. Y dijimos, bueno, nos ponemos esto, listo, nos ponemos ahí lo mejor que teníamos. Van al casamiento. Cuando fuimos al lobby del hotel, apareció un tuk-tuk, ¿viste las motitos? Sí, la tuk-tuk, sí. Qué lindo, tuk-tuk. Una rueda adelante, dos atrás, y es como una fiorino sin techo. Y un chabón que gana mucho menos que vos llevándote. No, pero la tuk-tuk era de un tío del que se casaba. Ah, mire, mire. ¿Y? Era pariente. Nos subimos al tuk-tuk y salimos por el palacio de noche. Bueno, llegamos, un club, había mil setecientas personas. Ah, Lispa. Ah. Yo nunca estuve en un Oscar, ni voy a estar. Pero entrar, nos estaban esperando. La gente nos miraba. Dale, dale, dale. El chabón contándote la familia, ¿no sabés? Pegué unas argentinas. Pegué unas argentinas. No, no. No, no, es mentira. Sí, boludo, no te jodo. Tengo fotos, se los juro. ¿Qué? Pero hay que no termina ahí. Entramos y con las mujeres, o sea, nosotros somos de que te doy un beso, te abrazo. Allá no, es todo con la mirada, ¿entendés? Las miras nos miraban, nos comunicamos así, más allá de las palabras. Las miras unas ropas espectaculares. Bueno, nos presenta ya ver a su mujer, Gazala, que era un sol, que nos estaba esperando ahí. Terminamos comiendo ahí, espectacular. Estaban en una especie de escenario los novios, el novio y la novia, con una silla como de plata, una cosa increíble. Entonces, en un momento le digo a Gazala, pegué onda con la esposa. No, 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 para qué estar hablando con Gazala, boludo. ¿Le dijo algo a Gazala? Bueno, pero termina el programa, me trajeron un bebé. ¿Qué? Me trajeron un bebé invitado. ¿Es el suvenir? Esperá. Me senté con el bebé y me dijeron, bendecilo, por favor. Porque yo soy colorada, además. Yo soy pelirroja. Entonces, era como muy rara ahí adentro. Y la gente me decía, por favor, bendecí al bebé, porque tus ojos, no sé qué. Y yo, sos el psicopedagoga. Agarro a un pibe y me pongo a jugar, ¿entendés? O sea, los pibes se ríen conmigo. Le tocó bendecir a un bebé, ¿entendés? Está muy bien, pero... Está que cumplir para bendecir. Me hubo una energía. En calidad es que lo bendecís. De energía todo, pero... Sí, pero nos costó el redondeo un poco. No podíamos, no nos llegamos nunca. Me agoté. Igual están siendo injustos, porque si hubiera sido la primera récota, habrían tenido más energía y la habrían escuchado. No, es verdad, no, no. Pero es que abrió nunca, sabés dónde, dónde y dónde. Pero bueno, amiga, ¿y entonces lo bendeciste? No, jugué con el pibe. Nada. Un beso, amiga. Beso, Laurita. Mucha energía, Laurita. Beso. Bueno, llega el momento de votar. Sí. Tenemos las pruebas de... De Carolina. De la lenta, ¿no? El de Carolina. Igual, la primera fue Carolina. No, la segunda. El primero fue Eduardo, que le robaron... Uf, hace un montón. Le robaron... Le pasó de todo. Casi se quema la casa, perdió a la nena dos veces. En una foca le mordió la esposa. Siete dramas en cinco noches. En Mar de las Pampas. En Mar de las Pampas, sí. Después vino Carolina, conocía a tres Gallagher. Dos Gallagher y... Y la ley. Y al de Lua Norder. Sí. Y al de Lua Norder. Y la fiesta inolvidable, la fiesta interminable vendría a ser la nena de ella. Ese es que encantó. Sigue, 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 escuchá. Era como un flash. ¿Y no? Era una triagada, ¿viste? En Cuba. Y nos llevan a la habitación y dicen, bueno, en diez minutos bajen, que está el día local. Y la hora que está a estar en esa... Callate, le abro un segundo, por favor. Y esta... ¿Está con Carlitos Bala? Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, espectacular la foto. Buena, che, buena foto esa. Sí, buena, muy buena foto. Tiene cara de que le estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Esto se ve por YouTube, Twitch. Casi está, hola, pueden ver a... ¿Cómo se llama a nuestra amiga? Caro. Carolina. Y este... Carlitos Bala. Es el de Lel. Ah, es del Lel. Ahí la sigue en Instagram. Las tres pruebas, muy prolija. Muy prolija. Muy prolija. Está la foto con Noe, la foto con la ley del orden y que la sigue el otro Gallagher en Instagram. El tercer Gallagher. Y la mirada de la lista de temas es ese día. ¿Qué abrió? Caro, te da todo. Qué grande, Caro. ¿Con qué abrió? Ah, se terminó con Don Luke Buckingham. Y la última es la de Laura, que se fue con tres amigas a la India, se compró unas ropas maravillosas, terminó en un casamiento y le dio la bendición a un bebé. Pero no terminó, Zuka. Poné el final. ¿Y a ustedes les interesa esto? No, sí, la verdad que nos parece maravilloso. Bueno, sigue. Bueno, sigamos. Sofía, ¿qué votás? Sí, yo voto en primer lugar, hago ranking 1, 2 y 3. Primer lugar, Carolina, exceso de pruebas, me gustó mucho. ¿Para qué me tomaron los puntajes? Yo, pero que no me interesa el top 3, necesitan votar. Alguien se lo tenía que decir, me gusta que haya sido vos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bien. Un voto para Carolina. Y a mí me gustaría decir unas palabras sobre cada anecdotal. No, las pruebas se llevan todos. Yo voto Carolina, claramente. Dos votos, Carolina. Más presencia de famoso, suma muchísimo. Sí. Igual mordura de foca era buena. Mordura de foca. Mirá, a mí... Mordura de foca era buena. Yo, en primer lugar... Yo le voy a dar para... Ranking, 1, 2 y 3. De 3 al 1. Sí, a 3, por favor. Le voy a dar un... Yo le voy a dar a Carolina también por pruebas. Ah, bueno, listo, ya está. Y sí, sí, pero las pruebas fueron contundentes, está bueno, suma. Y sí. Carolina. Carolina. Claro. Carolina, la morocha. Carolina. Carolina. ¡Osa! Carolina. La falsa hincha de Quilmes. Ay, me pones Alejandro Sanz de vuelta. ¿Cómo cambia cuando tenés un tema con tu nombre? Después de ti no hay nada. No, por él es dale, o vale, o dame. ¿Para qué me...? ¿Esta cuál es? Me encanta que no tengas... Del disco más. ¿Me da una blanca? Carolina, buen día. ¿Podría bajar un poquito la radio? Para un... ¡Uh! ¡Oh! Bueno, bueno. Suca, suca, suca. ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? Me bajó una información. Hola, hola. Me bajó una información. Esperá un poquito, caro. Todo tiene que ver con todo. Escuchate esto. El principio del tema que puso suca de Alejandro Sanz es exactamente igual a... Uy. Maybe I don't really wanna know. ¿Sí? ¿En serio? Succa, probalo. Próbalo. Te juro que sí. Succa, resólvelo. Está claro. Ahora, mientras hablamos con Caro, pero pará. Uy, le bajó esa data. Me bajó esa data. No puedo seguir, suca, perdón. Pero no puedo seguir. Perdón, Caro, ¿eh? Caro, ¿estás ahí? No, tranqui, tranqui. Escuchá. Caro, ¿te buscan a vos? No, no, no. Ah, ok. No, eso no es. No, eso no es. No, eso no es. Bacanos un segundito, Caro. Sí, no importa. Mientras hablamos con Caro, ahora te lo resuelvo. Este, este es. No, este es Sobasi. Y ese igual. ¿A ver el otro? ¿Mira? Es muy parecido. ¿Cuál salió antes? Bueno, bajá la radio, porfa. ¿Cuál salió antes? Si este fuera... Está perfecto, es igual. ¿Cuál salió antes? ¿O así? ¿Sí? Sí. Churio, Alejandro. Caro, ¿estás contenta? No puedo creer. Me vine buscando los bomberos. ¿A dónde te vas a ir? ¿A qué Windham te vas a ir? No, no tengo idea. Yo la verdad que ya me pongo pregota. Ah, ¿querés donarlo el premio? ¿Querés donarlo? Carolina, agarrá el premio. ¿Querés donarlo? ¿O usted querés ir a Rosario, Puerto Madre, en Colonia, Montevideo, Ciudad Leste, Asunción, Lima? Ay, me muero, chicos. Te sigo muy freelance. Bueno, está muy emocionado. Si sos freelance, con más razón. Bueno, bueno, vamos con el premio. Caro. Dale, un beso, Caro. Muchas gracias, chicos. Beso, Caro. Bien, ¿cuál de los dos, Zucá, elegís para seguir? Elegí a mí por vos. Y se me envío. Y sí, claro. Gracias, Caro. Estuvo Noel en Lollapalooza, ¿no? Sí. No.